Me acabo de despertar y no puedo creer que llegó este día Literal desde que tengo el pelo azul O sea, desde que nací porque yo nací con el pelo azul Nunca me agarraron crisis existenciales del pelo Porque a mí siempre me pasa que me agarro una crisis Que me quiero tatuar, que me quiero hacer un piercing Y también me agarran crisis en el pelo Pero a mí me terminó gustando el azul y nunca me lo quise sacar Y es raro lo que voy a decir ahora porque no me lo quiero sacar al azul Pero me agarró una crisis A mí me gusta el pelo largo, cómo me queda el pelo largo No me gusta cómo me queda el pelo corto Porque me lo cortaba mucho de chiquito y me generó un trauma Entonces a mí me gusta el pelo largo Entonces una crisis significa tenerme el pelo Cuestión que a mí no me gusta para mí otro color que no sea el azul o el negro Y cuando me agarró esta crisis, me agarró la crisis de querer tenerme el pelo de negro O de raparme, cosa que no sé si voy a hacer No estoy preparada todavía psicológicamente para hacer eso Pero me da muchas ganas de tenerme el pelo de negro y no sé qué hacer El negro es difícil de tener Creo que si te querés poner otro color arriba del negro te tenés que decolorar Y yo ya tengo decoloraciones hechas Y no me quiero hacer más para volverme a tener de azul Entonces es como un riesgo para mí tenerme el pelo de negro Aparte yo siento que si me saco el azul Voy a perder algo y me voy a poner muy triste Y voy a estar muy triste por mucho tiempo Así que no me voy a sacar el azul No quiero hacerlo, no lo quiero hacer Entonces no lo voy a hacer Pero quiero hacerme algo Mi cabeza es un desastre Lo estuve analizando Y estuve navegando en Pinterest Inspirándome, viendo qué hacerme Y mi inteligencia que es superior a todas las inteligencias del mundo Dije Angie, para qué complicarte la vida Angie, por qué pensar demasiado esto Lo puedes hacer más fácil No sabés si tenerte de negro Y te querés dejar el azul ¿Qué podés hacer? Tenerme los dos colores Así, ¿qué es lo que voy a hacer? Hoy me voy a estar tiniendo Hoy me voy a estar tiniendo El pelo de dos colores Negro y azul Y me parece perfecto No es algo tan loco Porque existe gente que se lo hace Hay un montón de gente en Pinterest que se lo hace Mi prima lo tiene Y yo también puedo tenerlo El azul ya estoy acostumbrada a tenerlo Y el negro ya lo tuve Y ninguno de los dos me disgustó Así que los dos juntos van a ser Una joyita, espero Pero bueno, ¿qué locura estoy a punto de hacer? No sé Pero esto va a ser una nueva etapa Tanto para mí Porque yo siento que Hacerte algo en el pelo cambia, cambia Te hace hacer cosas diferentes No sé cómo explicarlo Pero tiene sentido Así que voy a hacer también un cambio para el canal La temporada 1 de mi canal Fue con el pelo marrón Pueden volver para atrás Y ver esa temporada La temporada 2 fue con el pelo azul Crecí mucho con el pelo azul Demasiado Y ahora siento que con la temporada 3 Va a ser un éxito Va a ser increíble Va a ser la temporada de los 3 millones Porque estoy a punto de llegar a los 3 millones Así que si no estás suscrito a mi canal Suscribite Nunca pido esto Pero estoy por llegar a los 3 millones ¿Entienden lo que es llegar a los 3 millones? Una locura Y estoy hablando mucho porque Estoy preparada O sea, sí estoy preparada La idea es No pensarlo demasiado Y entrar a la peluquería Así que es lo que voy a hacer La cagada de mi vida es que yo soy youtuber Y si esto me queda mal Voy a tener que seguir grabando videos Igual con el pelo así No es que me pueda esconder Si no sería fácil Estoy en cuarentena No me ve nadie Pero no Yo tengo que seguir subiendo videos Con el pelo así Si me queda mal Igual más que eso Me preocupa que no duermo mucho desde ayer Y seguramente me duerma en la peluquería Porque encima que a mí me gusta Que me toquen el pelo y todo eso Voy a estar muerta Los cambios son siempre para bien ¿Y qué dijo? Yo Bueno, antes de entrar la decisión definitiva ¿De qué lado me hago el negro? De la izquierda No No sé por qué algo me dice que me lo haga el derecho No quiero entrar Ya salí de la peluquería Me puse este buzo para que no vean el pelo Y me gustó Y me gustó bastante Más ahora que me puse a jugar con el pelo Y van a ver las cosas que puedo hacer con el pelo Es increíble Pero mientras me lo estaba haciendo Dije Angie Te vas a quedar pelada O sea, yo pensaba mientras me lo hacía Que la peluquera se iba a quedar Con un Con un mechón enorme de pelo en la mano Y no sucedió ¿Están listos? Angie Editora Poneme música de suspenso Voy a abrir así Un poco Soy Cruella de vida Me gusta Estaré mal de la cabeza Me estaré volviendo loca Pero no me desagrada Y me estoy acostumbrando ya Aunque hace poco que lo tengo Ya pienso que Es mi pelo y que ya nací así Literalmente es perfecto Para lo que me quería hacer Porque extraño el azul Tengo todo el pelo azul de vuelta Bueno, ponele ¿Quiero todo mi pelo negro? Tengo todo el pelo negro O sea, yo tengo todo el pelo negro ¿Entendés? Ya muchos me conocen Con este pelo así Cometo un crimen Y me pongo de este lado Y nadie se da cuenta Que soy yo No sé qué es divertido de esto Pero puedo caminar así Tiki tiki Pasar por el mismo lugar Y tiki tiki Y se piensan que soy otra persona No sé si se estará viendo Pero está increíble Capaz a mí solo me gusta Ahora me da paja Hacer estos peinados Para las fotos que me voy a sacar Porque me voy a ir a sacar fotos Quiero subir fotos a mi Instagram Quiero cambiar las fotos de YouTube Creo Porque es una nueva temporada Creo que lo voy a hacer Si no me da paja Pero nada Uno de los peinados que puedes hacer Es hacerte dos rodetes Y te queda Me encanta como peino Y te quedan como Un rodete de cada color Otra cosa que puedes hacer Son dos trenzas Tiki tiki Los costaditos A ver yo algo que no probé Es como me queda Mi peinado Bueno el peinado que me hago No cambia mucho Porque no sé Me lo hice medio mal igual Tiene algunos mechones negros Perdón Pero hay muchas cosas Que me puedo hacer con el pelo Creo Lo voy a ir probando Y me acaba de pasar algo Un story time A mi me agarró un ataque De quererme tatuar Hace unos días Y saqué turno para tatuarme Y me olvidé O sea nunca sean yo Pobre mujer Porque me dijo Angie Confirmame si venís Y la colgué dos días Pero nada Me voy a tatuar Me voy a tatuar hoy Y voy a grabar todo eso No lo puedo creer No puedo creer lo que me hice Bueno voy a sacarme las fotos Quería que sea una pared negra Pero después me di cuenta Que tengo la ropa negra Y el pelo negro Y como que se va a perder todo Así que no sé dónde sacarme bien No estamos seguros Porque estoy con mi papá Bueno la idea es sacarme En ese coso No sé si es buena idea Pero creo que algo va a salir A ver ¿Vos decís que sí? Mi papá es fotógrafo Y me va a sacar fotos Con un celular La próxima venimos Con una cámara Bueno para No hay nadie alrededor mío Así que no le voy a contagiar Nada a nadie Uso el barbijo ¿Qué te resiste? Está en una planta Después les muestro dónde está La que no me gusta ninguna Porque yo me saco 80.000 fotos Y de 80.000 fotos Me gusta ninguna Y por eso No tengo fotos en Instagram Porque no me gusta ninguna Horrible 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 Bueno creo que me gustaron un par Después las termino viendo Mejor Y las termino borrando Porque soy así Supongo que de 250 fotos No me va a gustar Pero nada Me voy a cambiar de ropa Y me voy a sacar en otro lugar Hasta que me ponga de mal humor Porque salgo en todas mal Y me quiera ir a la mierda Así que Vamos a seguir probando Bueno llegaron las últimas fotos Tampoco es que Me estoy sacando tantas Porque no tengo para hacer Tantos cambios de ropa Pero Mi idea es ponerme acá Hacé magia Porque estoy fea Tengo vergüenza Tengo vergüenza Porque pasa gente Y soy una persona tímida Y se rieron Y siento que se rieron de mí Se rieron de mí Decime la verdad Jeje Nos van a Nos van a caer robando Sí Jaja Jaja Qué lésima que las cámaras No tienen cámaras atrás Para grabar las dos perspectivas Pero sentí mi muerte Bueno Estaba viendo las fotos Y decía No, 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 no Así que no sé Si me voy a quedar con alguna Se van a enterar Si me quedo con alguna Si las subo a Instagram Así que si no me siguen en Instagram Síganme Porque subo la foto Que me saco ahí Ahora me voy a ir a tatuar Todavía no me decidí el lugar Y estoy yendo a tatuarme No me decidí No, no sé Yo voy a llegar ahí Y le voy a decir Hacemelo donde quieras Pero lo que le hagas En el cachete derecho del culo Hacemelo ahí Voy a cortar esto Y voy a pensar, ¿ok? ¿Estás nerviosa o estás vergüenza? No, no es mierda No, me da vergüenza Que me preguntó Que si ese era el tatuaje de chicle Ahora estamos probando ¿Dónde me voy a hacer? Nada Me hago los dos Creo que me voy a hacer ese No este Bueno, ya llegué a mi casa Ustedes ya vieron el tatuaje Ahora no lo puedo mostrar más Pero me gustó Me encantó Esto terminó siendo un vlog No sé por qué terminó siendo así No era la idea Era solamente mostrar mi pelo Y terminé grabando todo Terminé grabando toda mi vida Un poco más Pero nada Me entretuve La pasé bien Espero que ustedes también Espero que les haya gustado mi pelo Y si no les gustó Y espero que les haya gustado mi tatuaje Si no les gustó Yo me despido Como digo siempre Si te gustó este video No olvides Visítame en el próximo